mis amigos como están todos ustedes espero que estén muy bien y que dios los bendiga mucho un gran saludo a todos mis amigos mexicanos que me escriben mis amigos de toda suel medica bueno y siguiendo con la serie de nuestro amigo el macho codonis en esta ocasión vamos a ver como él disfruta un día de baño así que para él tenemos un hermoso lavatorio y creamos este lavatorio agua no amigos pero lo que es el sueño con él se vaya con adena y como está la vida la podemos observar la adena para nuestro amigo es una delicia así que ya tenemos la adena ahora vamos a traer nuestro amigo ya espérenme y acá tenemos a nuestro club principal, así que lo vamos a dejar, mi bien encuentra la arena, se dispone a bañarse, a ver lo vamos a ver, miiguitos, o se ven lo mío como se, como busca donde tiras el arena, veanlo como disfrutan, miiguitos, yo les recomiendo a ustedes de que siempre le den un baño de arena o un espacio con arena a sus codonices, les encanta, miren como se revuelca el arena, lo ven, el esta feliz ahí, buscando adenitas, donde me acomodo, de tanta arena para el solito, como se echa adena encima de esas plumas, para el es una delicia, parece un niño en la playa parece que para él no existiéramos el está feliz con su adena y nadie más ven como aben sus alas para que la adena en ese medio de sus plumas ven como aben sus alas para que la adena en ese medio de sus plumas se nota que disfruta pasar este baño de arena, así que amigos, eso yo les recomiendo, denle un baño de arena a sus codonices, si no pueden un baño de tierra, siempre que tengan espacio ellos para poder disfrutar un poco de la tierra, no que estén enjaulados, que su piso sea de metal y ellos no puedan hacer nada más que comer y no moverse, que tengan movimiento, que se desestresen, porque a estas hermosas aves también les gusta desestresarse mientras nos vemos a nuestro amigo, les contare que nuestras amigas las codonices, ellos necesitan espacios oscuros para ellos poder esconderse, espacios donde ellos puedan tener su privacidad, porque a las codonices les gusta a veces salir al sol, les gusta lugares con bastante sombra bien oscuro y ellos ahí, como esconderse de los demás, ya amigos, es un buen consejo que les doy, no se olviden de eso, nuestras amigas las codonices requieren mucho espacio, para ellos disfrutar un mejor su vida y mientras nosotros les damos una mejor calidad de vida a nuestras amigas las codonices, imagínense, nos van a dar lo que más nos gusta a nosotros unos ricos huevos, unos ricos huevos, ya mis amigos así que disfruten este baño con nuestros amigos, con amigos ni enllos menos como hay shouldn't ¡Suscríbete! 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 Vean lo importante que es darle a nuestros amigos un poco de... ...de lo que podemos llamarle calidad de vida. ¿Cómo disfrutar? Depende de nosotros que nuestras aves sean felices. ... vamos a dejar que nuestro amigo se bañe y disfrute su baño y con nosotros será hasta un próximo video hasta luego amiguitos cuídense mucho y espero que me compartan como le va con sus aves y con su baño de arena hasta luego mis amigos